Hola amigos de Tardes de Café, me agarraron meditando y hablando de meditaciones y cosas metafísicas, ustedes saben que es el aura, acompáñenme a averiguarlo con los celayenses. Erika, ¿usted sabe que es el aura? Sí, es lo que está alrededor tuyo y pues incluso hay hasta fotografías que te sacan lo que es el aura, el color que la tienes, dependiendo pues su estado de humor, pues tu forma de ser y todo eso. Es la energía que va saliendo de tu cuerpo y se expresa como de una manera en la que se refleja en tu piel. ¿Tú sabes que es el aura? No. Chicos, ¿ustedes saben qué es el aura? No. No. El aura pues es algo que tenemos en el cuerpo, en el alma. El aura es el aura pues para quitar todo lo negativo, así por el estilo. Pues los celayenses no andaban tan perdidos. El aura, según los metafísicos, es una radiación luminosa que se divide en siete colores y dependen mucho de tu estado físico y sentimental. Estos siete colores son los chakras que tenemos en el cuerpo. Amigos de Tardes de Café, no se despeguen del programa, yo continúo con más. Amigos de Tardes. Amigos de Tardes. CC por Antarctica Films Argentina